¡Yey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Estamos en Scarlet Nexus Y nada, en este capítulo, después de lo anterior De haber hablado Con nuestro hermanete Bastante Cabroncete, digamos, ¿no? Pues ahora tenemos que ir Bueno, tenemos que irnos, ya estamos en Las instalaciones del Del Aravaki este, del ordenador Que controla Suho Y así Y por ahí seguimos, a ver qué tenemos que hacer Supongo que llegar allí Y algo pasará Tendremos que meter el vídeo este O no sé lo que querían hacer, creo que sí, quería meter el vídeo este Que grabaron Pero no sé si nos lo impedirá alguien Tendremos que luchar, probablemente Así que eso es lo que vamos a hacer Si os gusta el vídeo podéis dejar un like y si os apetece, suscribiros al canal Venga, os dejo con el vídeo hasta ahora Vale, pues aquí andábamos, que habíamos justo Vale, sí es aquí al lado, ¿no? Bueno, no, hay mucho camino aún Vale, un alter de estos dobles, cabrón Eh, 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 eh Que me ha tirado A ver, me quito siempre a los pequeños primero Pero, no sé Igual debería ir directamente a por el grande Nah, no creo Me lo dejo ahí en el suelito Oma Te gusta Porque parece que sí, amigo Vale Es por aquí, ¿no? Pero no puedo avanzar O sea que tendría que ir por aquí Para abrirla de alguna manera Bueno, ahí tenemos un esto Un interruptor Se abrió la puerta Dos Continúe con su camino, caballero A ver ¿Sabes más raro que hay alters? Bueno, raro Que hay alters por todos lados Vale, supongo que será por el otro lado El interruptor para abrir esta puerta Así que venimos primero por este sitio Y cogemos eso Eh, ¿por qué has dejado de correr, amigo? Aquí está La puerta 3 ha abierto Emma Garrison Luca Trevor Dale, dale No te cortes Machaca 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 Y pechancoda ¡Hostia! La que me ha dado, ¿no? Ese tío con eso Yo no sabía que quitaba tanto eso, tío Me ha reventado Pero literalmente, además Vale, ahí viene otra vez Y otra vez No, no, cabrón, tú No, no, no Se lo corto, ¿no? Menos mal No ves lo que pega, tío Vale Vale, me he venido arriba Con ese último disparo Pero bueno Me ha reventado Eh, ahí hay algo Vamos a comprar Anda Por lo menos un par de estas Vale Y como dije Por si acaso Mira, ya tengo aquí El del anterior capítulo O sea, el del anterior este El otro Y aquí Que ya no me fío ni un peluquín Pero ni un peluquín Vale, puedo ir por los dos lados, ¿no? Me gustaría recorrerme Bueno Me lo voy a recorrer todo O sea, que Vale, ya está muerto Eh, que me tengo que alejar Vale, vale, vale Manzuko Ahí va Si tenía monigotes de estos A ver Ojalá intermedia Aquí no hay nada Vale, hemos llegado aquí ya Al sitio central Pero quiero volver por ahí Bueno, si me dejan Porque Vamos, goloides Esto es Esto es la bomba, ¿no? Vale, está dolioso Y ahora le prendemos fuego Con esto, ¿no? Perfecto Eh, que me han vestido el tío al final Hasta luego Vale, ahí Aquí hay enemigos otra vez Que son los que disparan Esos, ¿no? Exactamente Es que a ver, igual hay algo Igual no, ¿eh? Pero Vale, ya estamos con las puerticas Que no sé cómo entrar, tío Igual tengo que entrar Con los monigotes esos Que vuelan, ¿eh? Puede ser Vale, uno menos No, pero vete a por este Hombre Estos son débiles, pero A ver, voy a intentar controlar un dron Y meterlo por ahí No sé si será eso, ¿eh? Pero Igual me he fumado un porro Y Me he fumado uno bueno Y el caso es que no lo puedo quitar encima Déjame pasar Y no es por distancia, ¿eh? Porque ya veis que me puedo ir a tomar por culo Pues no tengo ni idea De cómo cojones Abrir estas puertas Ni idea, amigos Vale, ya hemos vuelto, ¿no? Sí Ni idea Bueno, habrá alguna manera, ¿eh? Pero No se me ocurre Espérate que viene el otro Mira, esto es la hostia Porque, ¿ves? Les dispara a todos Si solo hay uno Le mete las tres balas a él Pero Si hay tres Le mete una bala a cada uno Me gusta bastante Su habilidad de IB Eh ¿Está igual con esto? ¿Me lo llega a cargar del todo? No Pero casi Había un tío grande por aquí ¿Dónde está? Ah, está allá Pechanco, dale Dice Le he metido todo lo que he tenido Todo, todo, todo lo que tengo Y ahora una buena explosión Y se va a su casa Ey, ey, ey Espera, que sale aquí uno de estos Uy, me he confundido Quería usar el teletransporte Como habilidad de Shash Pero lo ha usado Ups, me he metido Me ha enganchado Y ahora me ha vuelto a enganchar Ahora Eh, no le he roto la armadura ¿Qué ha pasado? Merda Fallado Le debía haber roto la armadura ¿No? Con eso Hostia, no se la rompo, tú Pesadico, ¿no? Pesadico Ah, amigo Se ha hecho daño Tiene un montón de armaduras De esas Poca broma con este Ah, ahora que te he reventado La armadura esa de la cara Así, ¿no? Ya Ya Vale Aquí tenemos un camino Para coger algo Aquí tenemos un camino Para coger algo A ver qué es Vale Una superior Bueno, no está mal Aunque las intermedias Ya me curan prácticamente Entero, eh O sea, curan muchísimo Luego Sería por Aquí hay otra puerta de estas Que no sé cómo se puede entrar Ahí está Entonces por aquí Cogemos lo que hay Vale Vale, y este último escalón Aquí está Vale Porque aquí hay otra cosa Oye Hay veces que no se No se No se pone bien ahí O sea, el doble salto Se queda Mal Tienes que o atacar O ir para adelante Uy, le he dado Me he confundido Bueno, da igual Me los quito los dos a la vez Si pones el RB Y el joystick derecho Para adentro Te los quitas los dos a la vez O los tres Cuando tengamos tres Si no puedes ir uno a uno También Vale Aquí hay un Hay droides de estos Me parece que voy a coger Y les voy a dar con el culo A los tíos que están ahí Ahí voy Con loco Pero baja Hombre, baja Oh, a estos no puedo Qué pena Si no me lo hubiera reventado Lo hubiera reventado Vale, cogemos esto He dicho cogemos esto Gracias Y el patas del hambre ¿Dónde está? Ya Toma Y toma Y ahora Toma Te meto con todo lo que tengo Hombre Vale Vale Pues ahora solo queda El patas del hambre ahí Escondido Este Hasta luego Y tenía algo Por aquí ¿Dónde está? Por aquí Ya estaría todo ¿No? Sí Sala de la oración A ver este mapa ¿Cómo es? Bueno Aún nos queda un caminico Y bueno Y ahí al final Hay como una sala grande O sea que supongo Que será enfrentamiento No voy a comprar jaleas ligeras Creo que tengo intermedias Y tal de sobra Aunque bueno Si hay un boss Nunca me vienen mal Tener Así que Me arrepiento de mis propias palabras Y compro Tres Y estoy tirando Prácticamente de ligeras Todo el rato Porque me quiero guardar Las otras Para cuando esté más dañado O sea A ver si voy a empezar A gastar de estas A lo loco Mientras lo necesite Bumba Ploch Ploch He dicho Y ese ni se entera El tío Pues ahora Toma Eso para que te enteres Pechanco Para que te enteres De por donde te pega Al aire amigo Porque Vale Vamos a ir primero A por ese ¿Por qué se ha escondido? ¿Qué haces con tu vida? Idiota Vale He entrado En el impulso este Vale a ver Primero por aquí Para coger lo que hay Vale Vale Bueno, he metido un combo de pistolas El otro y tal Y se ha cagado la perra Con el oleoso le metemos el fuego Que le sienta, vamos Ahí le hacemos el combo entero A ver, tanto enemigo para qué Para coger Los entornos estos Espero que me sirvan para hacerme cosas guay Eh, espérate un momento ¿Qué pasa aquí arriba? ¿Cómo llego ahí arriba? ¿Dónde estoy? Vale, llego por el otro lado O sea, por aquí Me cago en la madre que te trajo con estas puertas Aquí hay otro de estos, tío Se abre la puerta 5 A ver, mato a estos porque Aparte de que mueren rápido Son bastante tocapelotas Y no los matas Buah, Gemma Como se ha puesto las botas ahí Buah, has visto el ataque de Gemma Lo que les ha quitado Los ha reventado Pero literal O sea Ahí va Creía que se podía subir por ahí Vale, tengo al tío ese detrás Pero no me importa Mientras no me voy a tirando los pegotes esos Ahí van Pero se los corto Un buen combo de habilidades rotas de estas ¿Eh? ¡Sine! ¡Muere! ¿Qué? Vale, se abre la puerta 6 Me falta una puerta por abrir Pues supongo que será la que está ahí mismo ¿No? Y por aquí sigo sin poder ir Así que yo que se me voy ¿Voy? Costaría Pues esas puertas no sé cómo se abren Pero menos mal que no hay algo detrás Porque si no tendría que descubrir cómo abrirlas Y no tengo ni idea Vale, ahí está Gasopi Para que guarde Potenciador cerebral Ahora sí que no voy a comprar nada Porque creo que no he gastado ni una O si eso como mucho una Me voy a dar una intermedia Suficiente, ¿no? Sí, suficiente Nos curamos Guardamos donde corresponde Y a ver, a ver Que nos encontramos Vale, aquí altes de estos Con un toca pelotillas Bueno Dos toca pelotillas Voy a eliminar primero a estos Y luego al ciervo Porque el ciervo puede molestarme mucho Con sus pegotes Esos que justo está tirando ahora Y luego al ciervo Vale, me quito todo Vale, me quito todo Ah, te he esquivado en el momento bueno Vale, ya te lo he roto Y ahora vas a empezar a cobrar, amigo Ups, me ha matizado el tío Pues toma Toma, toma Toma pechanco da Vale, la animación de este es siempre la misma Le corta la pata Y luego lo mata con su propia cola Vale, pues ya estaría, ¿no? O sea, me dan para guardar ahí Y ahora otra vez aquí No sé, este combate que acabamos de hacer Tampoco es que sea como para guardar, ¿no? O sea, dos veces seguidas Yo creo que sobra uno Me quitas el de ahí y me pones el de aquí Yo qué sé, tío Si tienes uno ahí, ¿sabes? Y es tan difícil No sé, no sé Me va a hacer un poco exagerado Tantos puntos de guardado Ahora sí que voy a comprar un par de estos Para ir bien bien Pero bueno, yo que sí están los uso Ya veis No sé ni cuántas veces he guardado Bueno, pues nos vamos a la sala de arriba Preparaditos Uh, ¿qué es eso? Vale, a ver Que se viene Bueno, nos impiden esto ¿Qué es eso? Para no me fío de nada ya Me va a hacer de la reunión con Kaito ¿Pero y si es como el BPS? Intentará Joderte la mente Bueno, me siento yo ahí ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No sé ¿Qué es lo que está pasando? Da igual que se enfaden, es por su bien tú ¿Qué es lo que está pasando? No creo que haya sido tan sencillo, ¿no? Hacer esto Joder, estaba plagadico de alters esto, majo Vale, ya ves ¿Y qué hace Karen aquí? No creo que haya sido tan sencillo Ah, vale Claro, tiene sentido No creo que haya sido tan sencillo No creo que haya sido tan sencillo Y este era un vacuo también, eh No quiero explicar No necesito No creo que hay Vaya, pues tenemos que pelear contra el tipo más fuerte. Antes era nivel 50 y era nivel 60. Yo soy nivel 44. ¿Le podré hacer algo? Para mí que va a ser otra vez recibir paliza, ¿no? No lo sé. Acabo de guardar. Es que, a ver, tampoco quiero gastar aquí un montón de estas cosas. De las jaleas para luego comprarlas. O sea, si no tiene sentido resistirme, igual pruebo y dejo que me mate. Yo qué sé. Y si no se acaba la partida, pues ya me enfrento a él. O intento matarlo. No sé. A ver, la otra vez era nivel 50 y nosotros éramos niveles muchísimo más bajos. Pero aún y todo me saca muchos niveles. De todas maneras, he ido sin entender las intenciones de este hombre. O sea, se va a Seiren. Está haciendo sus cosas contra Nueva Himuka. Resulta que tiene a Kasane, que se supone que tiene nuestro mismo poder. Aunque, bueno, ahora Kasane ya no sé si está tan con ellos, después de lo que hemos hecho y todo. Pero bueno, el caso. Nos lo encontramos en el hospital de la FSAS la segunda vez que fuimos. Nos dio las pastillas estas. Bueno, las cápsulas. Llegó a aparecer hasta majo ahí otra vez. No sé qué. Y ahora de repente aparece súper cabreado. ¿Otra vez? No, no entiendo. No, no entiendo. O sea, en el hospital, ¿por qué no nos reventó? No entiendo. Bueno, no creo que sea enfrentarme a él. Bueno, le quito algo de vida, eh. Pero él me funde. Bueno, no entiendo. A ver, que Luka está un poco pocho. No quiero que muera. Vale, tres tíos. Oú. Como, te ha metido dos buenos mazatos Tu hermano Vale, aquí escapar A ver, si le puedo hacer esas esquivas y darle así, le meto bien A ver, darle con las cajas es muy difícil O sea, darle con eso es prácticamente imposible Mira, ahora le he dado Eso es lo que más daño me puede hacer si me pilla Esto es la hostia para él Para sentarme a él No sé si hacer el campo cerebral Porque es que me da a mí que voy a perder Oye, lo hubiera derrotado, eh No me toque los pies Yo creo que estaba Estaba luchando bien Eso es verdad No sé si hacer el campo cerebral Eh Joder Con todo lo que me lo estaba currando Estos son los hilos rojos estos ¿Y este poder? Ah, este lugar es mi dominio ¿Pero como que mi dominio? ¿Esto se adiós? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es lo que me dijo? ¿Esto es suave? ¿Esto es? Es verdad, cuando me pareció una gran fuerza con una fuerza en la fuerza de los poderes, me parece que me pareció que la gente se ve. ¿Yuido? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Esta es una fuerza de mi? 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 ¡No! ¡No puedo parar! ¿Esta es la meta de mi? Que se ha ido pasado. Exactamente, solo por Alice, osea que yo también puedo viajar en el pasado, tenemos el mismo poder, exactamente. ¿De Casane y yo? Yo creo que se diferenciaba en algo, en que ella podría viajar en el pasado y yo lo de mover el cinturón ese o... No sé, pero parece que son iguales. ¿Dónde estoy yo? De todas maneras sigo sin entender un poco lo de Karen, a ver, el tío se ha ido de Seiran, osea ha traicionado a Suho, se va a Seiren y resulta que puede seguir entrando en el ordenador este. No sé, tío, le tendrían que haber cortado el acceso o algo, ¿no? No sé. Dice, este es mi dominio. ¿Dónde estoy? Yo, eh, ¿qué estaba haciendo? Vale, estamos viendo todo como imágenes, ¿no? De todo nuestro... Buah, se está yendo todo al garete, todos mis recuerdos. ¿Y si no toco ninguno? No, ya, se van igualmente. Está claro que tengo que avanzar. Mira, ahí está lo de la ampolla, ahí está con Nagi, ahí está el principio de la primera misión que hicimos en grupo. ¿Esto qué es? No lo sé. Pero vamos, que se están borrando nuestros recuerdos, eso está claro. Aquí cuando Seto... Aquí en la guarida... Nagi loco... La tía esta que me dio eso... Que por cierto no ha vuelto a salir. Aquí Tsugumi... Todo fuera. Y se queda aquí una esto de Yubito, ¿no? ¿Soy yo mismo? Sí. Pone Yubito, ¿eh? No pones la I. ¿Quién? 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 Yo solo. Yo... 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 ¿Esto es... ¿Esto es... ¿Esto es...? ¿Esto es...? ¿Esto es...? A la tía. ¿Esto es...? Una luz... Una luz... Una luz... Una luz... No hay tiempo que explicarte. Hazme esto. ¡Ah! Mira el pendiente, ¿no? Tienes que sobrevivir a toda costa, pero luego nos quería matar. Es que no sé, tío. Hay demasiadas cosas raras. Vale, se va acordando. Están volviendo, están volviendo. Ahora voy a volver más poderoso que nunca. ¡Yuyto! 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 ¡Pero que me he quedado conmigo! ¡Los vas a volver a todos! ¡Los vas a esperar! ¿Has visto esa foto? Un poco de perfil Bueno, yo ya sé quién es, pero bueno No, esa no La que iba a tocar No, 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 no Saca humo, ¿por qué? Está como calentándome Y ahora, ¿por qué está todo el mundo aquí? Eso me pregunto yo también No, 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 no No, 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 no Pero yo creo que voy a decir que estoy muy bien Creo que estoy muy bien Y estoy muy bien Pero si me pregunto ¿Cuál fue lo que hiciste? ¿Has visto lo que hiciste el enemigo de tu hermano? Sí, después de que se hiciste el enemigo de Arrahabaki, y se hiciste el enemigo de los poderes. ¿Qué fue lo que hiciste? En el área de este área, hay un gran desastre y con el enemigo de Yuito, el hermano se eliminó el enemigo. Yuito... No, 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 no. Ah, vale, no solo uno. Pues ya los tiene los dos, maja. No, 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 no. Me he vuelto un desquiciado loco mental. No, no. Gracias por ver el video. ¿Eso? ¿Eso estaba pensando yo? Iba justo a decir el de la madre porque está ahí. Solo no tendría que haber vivido nadie de ellos. Bueno. ¿Nuestra madre? ¿Eso? ¿Eso? O sea, una conexión externa nueva. Una conexión externa nueva que me ha restaurado los recuerdos antiguos. Tienes más aliados que pueden conectarse contigo a través del SAS. Ahora hay una segunda página en el menú SAS. ¿Puedes cambiar las páginas del menú SAS durante el combate con LL... Vale. O sea, dos veces, ¿no? ¿Puedes cambiar el comando de cambio de menú SAS desde la pantalla...? Nada, nada, opciones. Eso no lo voy a hacer. ¿Puedes cambiar las misiones del SAS, de la segunda página, desde la pantalla de SAS en el menú principal? Vale. Si nada está activado, no podrás cambiar de página. Sí, es dándole dos veces. Da igual que use el LB que el RB. Duplicación, hipervelocidad. O sea, ahora tengo todos los poderes. Estoy ratísima, ¿no? Si ya con... Si el de Kasan es el mejor. Combinado conmigo. ¡Hostia, me mueva toda hostia tú con esto! ¿Y este para qué sirve? ¿Duplicación de qué? ¡Ah, tiro dos objetos! Este ya lo tuvimos en su momento. Y pues con el de Kasane, pues es eso. Más poder. Y encima si pulso estos dos, pues me vuelvo loquísimo. Lo que pasa es que no tengo ni un LB de aquí. No sé cómo me los organizaré, la verdad. Igual los dejo como están. O debería de ponerme igual los que más usen... No sé, tío. Y claro, ahora puedo llevar en el grupo a esta peña también. A ver, Kasane está claro. La voy a tener que llevar. Mira lo que pega. Y no está equipada con nada. Bueno, se tiene bastante vida. No está mal. No sé, me dejaré a Gemma supongo porque es que es el que más aguanta. Y estos con sus poderes no sé cómo aguantarán. Pero yo creo que meteré a Kasane. Pa' que se recargue su poder antes, además. Esto no sé cómo me lo organizaré. Claro, me estás diciendo que ahora voy a tener que hacer muchos más vínculos con todos, ¿no? Por ahora lo voy a dejar así porque ya tengo las habilidades de LB con todos estos cuatro. Que me gusta usarlas. Pero si luego, por ejemplo, pongo más de estos, supongo que me pondré a esta por aquí. Y no sé quién quitaré. Igual este, que es de los que menos uso y es más circunstancial. Pero sus ases es muy bueno. Y este es muy parecido a este. Este, por ejemplo, no me lo voy a quitar porque es la hostia. Voy a dar una ardaña. Y esto no sé cómo será. Vale, esto lo quiero. Ahí va, pero este es X, no Y. Está mal. Será el mismo, ¿no? No lo suelo derribar, pero... Esto lo quiero también. Voy a ir ya para esta rama. Que lo que sea más ataques de poder. O sea, ya tengo todos los máximos de realizar cuatro ataques adicionales de psicoquinesis. Pues tenerlos de ataque también sería lo suyo. Para hacer los combos guays. Así que me voy a ahorrar los tres. Y ya me completo esta rama. Este, por ejemplo, pues no sé si se lo voy a dar. Porque, ¿ves? No es con la X, es con la Y. Está mal. Es ese ataque. Y no lo uso mucho, así que... Eh, por cierto. Me tengo que ir... Aquí. Pero quiero guardar. Voy a guardar ahí y ya me iré luego. A ver si va a pasar algo, ¿sabes? Y sí, ¿veis? Aquí es que tengo lo de... Lo de Luka, Tsugumi, Genma, estas cosas. Entonces, si me cambio algún poder por esta barra... No tendré esas habilidades. Y no sé si habrá objetos de combate nuevos. O sea, armas. A la peña. No. Y en intercambio... Supongo que hasta que no llegue a la base, no. A ver, ¿puedo hacerme eso? Si la pistola está... No, hasta que no llegue a la base, supongo que no. Vale, pues nada. Ya he guardado aquí el capítulo. Si no se ha jodido la grabación, pues no tendré que volver a hacer esto hasta aquí. Y ya en el siguiente ya sí que reescribiré este, si todo va bien. O sea, voy a ir así. Luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí. Yo creo que con estos tres me vale. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado y nos vemos en próximos capítulos. Venga, hasta luego.